Música Amigos de La Voz de Durango, muy buenos días Pues como se observará Aquí atrás de la escuela del Colegio de Ciencias y Humanidades en el SACH Acá por la colonia J. Guadalupe Rodríguez Pues todavía algunas ladrilleras continúan operando Escondidas entre las viviendas Pero pues de igual manera contaminando La presidencia municipal ha comentado que se han desalojado cerca de 50 Destruido, 50 ladrilleras Pero pues algunas que están dentro de la mancha urbana Que ya se les culminó a que no siguieran contaminando Pues lo siguen haciendo Esta está ubicada en calle Lázaro Cárdenas Y Venustiano Carranza De la colonia J. Guadalupe Rodríguez Al parecer pues a los vecinos Este, pues ya la toleraron Pero pues Siguen provocando bastantes molestias Con el mal olor, la contaminación Con columnas de humo Casi cada semana o cada 15 días Este, quemando Dentro de un centro habitacional Y no se hace nada Esperamos que por ahí la medio ambiente del municipio Pues se aplique Ya le dimos la dirección Y pues aquí hay algunas Molestias muy sentidas Pero pues Sigue produciendo y sigue quemando Les reporto Para La Voz de Durango José Lorenzo Fuentes Delgado